Cruz Roja pone en marcha un programa de empleo dirigido a las familias que tienen a todos sus miembros en paro. Están consiguiendo un 60% de inserción laboral. Hay familias a las que la situación económica ha afectado de forma más severa que a otras. En la comarca existen hogares con todos sus miembros en paro. Para ellos, Cruz Roja en Cartagena ha puesto en marcha un programa que tiene como objetivo la inclusión de alguno de sus miembros en el mercado laboral. Se trabaja con las familias. Se trata de trabajar con familias que el 100% de sus miembros se encuentran en situación de desempleo. Entonces, se trabaja íntegramente con la familia con el objeto de unir todos los posibles potenciales que tengan los miembros de esta con el objetivo de conseguir que alguno, o cuanto más posible, de cada unidad familiar, pues incorpora al mercado laboral y, por lo tanto, sacar a esa familia de esa situación de riesgo de exclusión. En este proyecto han trabajado ya con unas 80 familias y no es el único. Cruz Roja desarrolla a lo largo del año programas de distinto tipo con el que presta ayuda desinteresada a los que más lo necesitan. La labor que realizan es posible gracias a los voluntarios con los que cuenta la organización. La vicealcaldesa Ana Belén Castejón ha conocido hoy las instalaciones de la calle Gisbert. De aquí se lleva una buena impresión y trabajo para poner en marcha y conseguir que la coordinación entre la Concejalía de Servicios Sociales y Cruz Roja sea total. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.